¿Qué es el mundo que se interpenetra? ¿Qué es el mundo que hace que pueda ocurrir lo milagroso en forma de fenómenos de sincronicidad, de fenómenos de manejo del tiempo? Tiene que ver con el tiempo y el espacio. En la física, por ejemplo, un electrón pasa de una órbita a otra órbita. En un átomo hay, como los planetas, que tienen distintas órbitas. Los electrones tienen órbitas. Tienen la propiedad en la física de los electrones de cambiar de una órbita a otra órbita sin pasar por un espacio intermedio. ¿Cómo se puede explicar que pueda saltarse de un electrón de aquí a allá? Es porque nuestros conceptos de espacio y tiempo no permiten comprenderlo. Es como si hubiera otra dimensión. Es como cuando, si yo quiero pasar instantáneamente de aquí a allá, podría, por un túnel en otra dimensión, sin pasar por aquí. Si yo quiero meter un lápiz aquí, seres que tuvieran solo dos dimensiones, unas hormigas bidimensionales, verían qué? Verían un punto negro que se va agrandando y después verían algo en torno a ese punto negro, una sustancia color marrón. No comprenderían que es la madera del lápiz que va aumentando como en un cono. Verían como que está aumentando solamente el círculo. No hay la concepción de una dimensión superior. David Bohm, este físico colaborador de Freud, de Einstein, dice que existe el universo unfolded y desplegado y replegado. Es como si todos los fenómenos fueran como lo que crece de una semilla y se hace un árbol, pero pudiera volverse atrás en el tiempo a la semilla. Como que los procesos, en cierto modo, existen fuera del tiempo que es otra dimensión. Y se podría concebir que todo este universo está contenido en un estado seminal, en una conciencia pura, que no está en esta dimensión. Y la conciencia humana tiene posibilidades de atisbar esa otra dimensión en los estados de misticismo. Y parece que hubiera ciertas personas que han llegado a dominar esa otra dimensión, como Elías en el Antiguo Testamento, que parte por los aires. O Pat Manzambao en el siglo VIII en el Tibete, que se despide y se va al occidente, pero no muere, dice la leyenda que vive siempre en alguna parte. Aparece, desaparece.